Vamos a retomar un poquito y le aviso a la gente que se va uniendo igual que SNK es el entrevistado número 11 de esta serie llamada Campeones Camino a Colombia. Todas las entrevistas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y por aquí van a pasar todos los participantes de la edición internacional de Red Bull Colombia 2023. Y bueno aquí andamos con SNK, otra vez les digo es el campeón de Centroamérica 2023, bicampeón costarricense en 2019-2020 y bueno te preguntaba hace un ratito sobre tu inicio en Red Bull y también te quería preguntar algo sobre eso. Lo que perdiste en primera contra César que fue el campeón de esa edición 2016 y cómo fue para ti pasar de perder en primera contra César a ser campeón tres años después precisamente contra él hermano. Pues hermano una alegría primero que todo una bendición poder como tomar esa revancha más que con él sino conmigo mismo porque bueno venía de perder 2016, 2017, 2018 tres Red Bull consecutivas, dos en primera ronda, uno en cuartos de final. Entonces esa revancha contra César en una final para mi primer campeonato de Red Bull significó muchísimo, mucha motivación y mucha alegría realmente hermano. Y cómo fue estar también, bueno te tiro un dato que por ahí tengo, la mayoría de las veces que no saliste campeón ya sea en Centroamérica o en Costa Rica, fuiste eliminado por el campeón de esa edición en el 17 por César, en el 17 por G, creo que el 18 solo es la excepción y luego saliste bicampeón, luego perdiste con Pocho y luego con Éxodo y ahora campeón. Entonces cómo te sientes con esa estadística, ese dato que tiene que el campeón casi siempre te enfrenta a ti o tú eres el campeón de la edición. Claro, sí, no lo tenía contemplado, no lo tenía mapeado ese dato, muchas gracias hermano. Y no, realmente creo que como el freestyles de Díaz, ese día el que se enfrentó conmigo en primera andaba en su mejor nivel, entonces eso también me hace ver de que no fue que perdí contra uno de los que andaba abajo, al igual que yo ese día, sino con el que ganó y demás. Sí, 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 sí. Y bueno, también retomando un poquito tus inicios, que me comentabas que empezaste muy joven, cerca de los 12 años más o menos, ¿cómo llegaste a la conclusión de dejarte SNK de AK? Sí, sí, sí. Mi madre, ese fue como el significado que traté de darle, porque sí había como influencia de otras cosas, no del anime, sí de la música rap y demás, pero trato como de darle más énfasis a eso, que tenga un sentido más bonito, a que sea como influenciado de otros rapeos y demás. Sí, sí, sí. Dime, dime. Realmente en un inicio era Sergio SNK, luego ya con el tiempo quedó solo de SNK, pero un inicio era con Sergio de primero. Ok. Es interesante por lo que dices precisamente de que hay un anime que es SNK, que te han tirado rimas sobre eso. Y de hecho también hay una compañía de videojuegos que es SNK. Entonces muchos podrían llegar a pensar que te influenciaste algo de eso, que a lo mejor eras fan de un videojuego o del anime que también tiene su tiempo. Pero bueno, esa es la explicación de... Exacto, de hecho yo ni veo mucho anime ni nada, entonces ni soy tampoco tanto de videojuegos, entonces no era tanto por ese lado. Sí, sí, sí. Excelente hermano, excelente respuesta. Y bueno, ahora nos vamos un poquito igual, seguimos en tus inicios. ¿Cómo fue esa BDM en la que saliste campeón nacional ahí en tu país? Bueno, fue muy gratificante porque fue como la primera nacional importante que gané en mi carrera, digamos ya había ganado otros eventos, pero no de la misma jerarquía que tenía BDM para esos años, que aún la sigue teniendo. Un abrazo a todos mis hermanos de BDM. Pero en esos años para nosotros era como los primeros años donde estaba llegando... Bueno, porque cabe decir que nuestra escena es muy joven a comparación de otros países de Latinoamérica y España. Entonces, como te decía, en el 2016 por primera vez llegó Red Bull a Costa Rica. En el 2017 fue cuando gané mi primera BDM, que era el segundo año que estaba en Costa Rica. Entonces, fue una oportunidad muy grande y además fue ir a aprender muchísimo afuera porque yo estaba acostumbrado solo a la escena local de acá, a los MCs de acá y a escenarios pequeños, no con tantísima gente como me tocó por allá. Sí, sí, sí. ¿Y qué experiencia te dejó esa primera gran internacional en tu camino a continuar con el freestyle? Realmente me sentí como... No sé si has visto... Es que no sé cómo se llama ya, pero es el transcurso del último año de primaria a pasar al primer año de secundaria. Así me sentí. Eras el más grande en la escuela, llegaste al colegio y eras el más pequeño. Así me sentí cuando conocí a todos los de afuera, con muchísimo que aprender. Aprendí muchísimo de su puesta en escena, de la narrativa, de sus rimas, de la forma en la que vendían su propuesta al público para que el público pudiese dirigir lo que ellos querían decir y conseguir en ellos. Entonces, aprendí muchísimo. Entonces, lo describo así como un paso de la escuela al colegio realmente. Excelente, hermano. Y te iba a preguntar ahora que haces esa contraposición de la primaria y la escuela. Podríamos decir que tu primaria fueron las plazas de Costa Rica. Así es. ¿Qué significa para ti Rapquicia? De hecho, Rapquicia, cuando yo estaba en las plazas, ni siquiera existía para ese momento. Luego apareció y sí, empezó a explotarla. Un saludo para mis hermanos de Rapquicia. Pero la comp de plazas que más significó para mí es una que se llama Plaza Mayor. Ahorita ya está bajo otra administración y demás, que de hecho hace poco falleció el que la organizaba. Entonces, esa fue la competencia de plaza que más significó para mí, la que me enseñó muchísimas cosas, donde empecé a afilar como mi estilo, a forjarme como lo que quería conseguir con las batallas y demás. Entonces, esas plazas para mí significan muchísimo. De hecho, hace poco, antes de la Red Bull Centroamericana, regresé a la plaza en Plaza Mayor y gané un torneo de plazas que hace mucho tiempo no competía en las plazas. Y bueno, yo creo que la plaza siempre tiene esa hambre que conforme vas consiguiendo metas y logros y vas volviendo tu vida cada vez más estable en todos los aspectos, se va perdiendo un poquito sin querer, por inercia creo. Entonces, regresar a la plaza te hace como un jalonazo, un cable a tierra que te recuerda a un montón de sueños que tenías hace un montón de tiempo y que hoy se están consiguiendo. Entonces, eso básicamente es lo que me aporta la plaza, mi hambre, ganas, ver a los que se están dando fuertísimo en la plaza para conseguir muchas cosas que me veo en los ojos de ellos al Sergio de hace un montón de años. Entonces, eso es lo que me da mucha, mucha, obviamente bañado de un poquito de nostalgia y demás, porque ya no están un montón de compañeros que empezaron con nosotros, como te decía el caso de Black Young, que era quien organizaba, que falleció hace, qué sé yo, menos de una semana. Otros MCs que ya no batallan, que ya tuvieron sus hijos, tuvieron que tomar otros caminos. Entonces, da un poquito de nostalgia, un poco de alegría también, porque ahorita está mucho más desarrollado, hay MCs muchos más completos, más competitivos y demás. Pero sí, cada vez que bajo, regresa y se despierta algo en mí y que los escenarios no logran encender realmente. Excelente. Bueno, pues le mandamos un abrazo hasta donde sea a ese hermano. Y me imagino que también sirve de motivación para ti en esto que se viene. Pues excelente, excelente, hermano. Te iba a repasar un poquito de tu trayectoria. Bueno, como ya dijimos, bicampeón de Costa Rica, campeón centroamericano, campeón de BDM, y ahora hago un énfasis en, si no me equivoco, tu primer campeonato internacional, que fue la JAM 105. Sí, así es. ¿Cómo lo viviste ese día? Uf, eso fue una alegría tremenda, porque ya había salido varias veces, había estado en tres fechas de God Level, en Perú, Chile, México. Había salido ya BDM a Supremacía, que la gané en el 2018, la Nacional no pude viajar. Entonces, tenía como esa deuda pendiente de que había ido ya varias veces al extranjero y no había podido mostrar el nivel que mostraba en mi país. Tenía como esa barrera, esa cuarta pared que me costaba mucho romper y llegar a mi mejor versión y mostrar de lo que era capaz afuera. Y ese fue exactamente el día que lo logré. Creo que ya el público de afuera empezó a ver que yo sí era capaz de enfrentarme de tú a tú con la gente de afuera y que podía demostrar lo que hacía mi país con ellos allá afuera y se consiguió. Y me ayudó mucho a agarrar confianza, porque creo que fue el último evento que tuve de cara a la Internacional de dicho año. Claro, me ayudó a agarrar confianza, a que los otros MCs me dieran con un poco más de respeto, porque por más buena gente que seas y demás, el respeto en las batallas se forja con victorias, demostrando de que sos capaz y demás, al menos para los del círculo interno. Y bueno, se consiguió y eso me aportó muchísimo a mí hasta el día de hoy. Excelente, excelente hermano. Y bueno, te pregunto que ese año fue un gran año para el freestyler SNK. ¿Consideras tú que ese 2019 fue el mejor año que has tenido en esta cultura? Pues, en cuanto a repuntar mi carrera, sí, totalmente, porque se le ve como el mejor año. ¿Cómo te lo explico? Porque fue el crecimiento más grande que he tenido de golpe en mi carrera. Porque, bueno, al día de hoy siento que estoy mucho mejor que en esos años en cuanto a freestyle y demás. Lo que pasa es que para dar un repunte de tal magnitud tendría que ganar la Internacional de Colombia que viene o ganar una God Level 1 vs 1, porque ya más arriba de donde lo dejé es lo único que queda. Realmente ganar la FMS Internacional o la FMS Caribe. Tendría que ser un golpe de esa magnitud. Pero sí, en cuanto a crecimiento, ese fue el año que más me benefició como persona. Logré ya vivir al 100% de lo que hago hasta el día de hoy y demás. Y bueno, seguimos ahí en el mismo rubro del 2019, que fue precisamente lo que dices de que representaste ahí en God Level y fue la primera vez que, por así decirlo, representaste a una región, al Caribe. ¿Cómo fue ese estímulo de representar toda una región y cómo fue el emparejarte con compañeros como Balleste y como Yartzi en una competencia que se denomina el Mundial del Freestyle? Aprendí muchísimo, si me tengo que decantar por una competencia en especial, es esa y de ese año donde más aprendí como persona, como MC y demás. Porque bueno, habían teams impresionantes, creo que uno de los mejores años del Freestyle hasta el día de hoy. Entonces aprendí muchísimo desde cuando estaba en el escenario hasta cuando estaba en las bancas apoyando a los otros MCs, viendo las batallas de los otros MCs, cómo hacían para lidiar con la presión, cómo se preparaban de cara de, qué hacían en los hoteles días antes. Todo eso fui aprendiendo un poquito de cada uno. Pero sí, yo me sentía como un niño entrando a una juguetería así repleta, contentísimo, alegre. Me brillaban los ojos de ver a muchos que eran ídolos para mí, que los sigo respetando como tal. Pero aprendí muchísimo de todos, no solo de mi team, obviamente de ellos mucho más, porque estuve mucho más tiempo con ellos compartiendo. Hasta el día de hoy somos hermanitos, nos queremos un montón los tres y seguimos manteniendo conversación, nos topamos en un montón de países. Y no, ya se formó como una hermandad más allá de la que tenemos con muchos otros compañeros. Excelente. De esa God Level, ¿cuál es la batalla que más recuerdas? Que te tocó enfrentar a alguien o lo que gustes. A mí la más complicada sí que me tocó fue cuando en la réplica me pusieron contra Woz, porque yo seguía, eso fue antes de Jam y todo, yo seguía sin poder demostrar mi mayor nivel. O sea, demostrar que lo que hacía en mi país era capaz de hacerlo afuera. No lo había logrado, como te decía anteriormente. Entonces, yo veía a Woz que golpeaba y sacaba los ponches y seguía y seguía y no paraba en incisivo. Y yo decía, como Sergio, despierte, Sergio, despierte, que usted si se despierta puede dar pelea. Y no fui capaz, entonces me frustró mucho esa réplica. Pero aprendí que fue lo más importante. Después de eso tenía que pasar por eso para lograr lo que se ha logrado hasta el día de hoy, gracias a Dios. Bueno, y realmente esas batallas contra Argentina son bastante recordadas y hasta picadas por ahí. Sí, sí, sí. Muy picante. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo se vivió el picante dentro de la competencia? Fue caliente, sí, la verdad que sí. Pero del escenario no pasó nunca realmente. Salíamos de ahí, todos conversábamos, nos llevábamos bien. Con Papo me llevé súper bien siempre, con Truenito también, con Woz mucho más todavía. Entonces, creo que lo que pasó fue que nosotros sentimos que en México, antes de la réplica, habíamos ganado incluso, creo, que Pedro Peligro, el papá de Trueno, vota por nosotros. Entonces, hay como un cierto pique profesional ahí. Por eso los volvimos a escoger en Perú y demás. Pero creo que fue básicamente por eso, porque creíamos que ganábamos la primera batalla. Pero nada más, nada personal. Y sí se picaba, se decían cosas, pero creo que ese año fue muy picante para todos. Todos se decían cosas cuando ya había parado la batalla. Fue un año muy, muy, muy bueno y muy tunis para el freestyle. Entonces, ¿podrías decir que realmente se sentía como lo que se dice, el mundial de freestyle? Claro, sí. Y también esa picardía natural. Es que ahorita hay un poquito de picardía y demás, pero que se ve un pelín montada en algunos casos o demás. Esa se veía muy real. O sea, que de verdad todos querían ganar, todos querían. Ahora como hubieron un seguidilla de tantísimas competencias y demás y mucho de todo, la escena creció mucho. Ahora hay muchos comentarios de todo tipo. Creo que todo eso fue matando un poquito la chispa de lo que sentíamos los freestylers realmente. Excelente. Y bueno, ahora hablamos un poquito de God Level y nos vamos a tu primer campeonato de Red Bull. ¿Qué te motivaba a ti para seguir adelante después de intentarlo desde el regreso de Red Bull a Costa Rica? Bueno, más bien desde el inicio de Red Bull en Costa Rica. De esos tres años, ¿y qué te seguía motivando a ti para volver a intentarlo, volver a intentarlo? Pues yo creo que realmente tenía una deuda conmigo mismo porque me pasaba que todos esos años, más que todo 2017, 2018 y gran parte del 2016, yo me mantenía ganando la mayoría de las competencias de plaza durante todo el año en un montón de regiones, no solo en la que yo vivo. Y llegaba a Red Bull y se me iba al nivel de pique, no lograba demostrar lo que era capaz. Entonces realmente era un duelo interno conmigo mismo, no era como con los MCs como tal, sino que yo decía, tengo que ser capaz de ganar esa Red Bull y eso mismo me hacía mentalizarme a sobrecargarme de presión y demás. Entonces eso fue realmente una deuda conmigo mismo y demostrarme que sí era capaz, que sí podía y bueno, se logró. Y yo creo que era justamente necesario porque si yo hubiese ganado en el 2016, 2017, 2018, no tenía la capacidad para ir a hacer lo que hice en el 2019. Entonces fue como un aprender un poquito todos los años para formar el Sergio que logró quedar cuarto en el 2019. Creo que en los otros años no hubiese conseguido tal vez pasar de primera o de más. Excelente. ¿Consideras tú que en esa Red Bull, bueno, a lo que recuerdo, llegabas ya como un máximo candidato a ganarla? Entonces, ¿tú consideras que esa candidatura por parte del público fue después de verte en la God Level de la que hablábamos ahora? Yo creo que más que todo después de ganar la confianza, el cariño de aquellos... Es que lo que pasaba conmigo es lo siguiente, te cuento. Cuando yo empecé en las primeras plazas, en esos años de las primeras Red Bull acá en mi país, sí habían redes sociales, obviamente, y todo, pero no eran tanto de historias, de entrevistas, de podcast y demás. Entonces, la gente no podía conocerme mucho como persona porque yo siempre sigo como un poquito aparte, soy muy casero, un poquito solitario y demás. Entonces, la gente creía que yo como era batallando, era como persona y realmente no era así. Entonces, después cuando las redes sí salen un poquito más las historias, las entrevistas y se dan chance como a conocerme un poquito más como persona, se dan cuenta que soy todo lo opuesto a lo que soy en el escenario. Entonces, eso les ayuda como a crear un engagement, una conexión conmigo y ya a enfatizarse y sentirse representados por mi lucha, por mi manera de ser y de ver el mundo. Entonces, eso hizo como que generáramos todos esos años que perdía una conexión y además que sentían, bueno, ya se la merece. Démosle un poquito el apoyo y se nos dio, se nos dio. Se te dio afortunadamente y creo que todos celebramos ese logro, de verdad. Y bueno, aparte, ahora que mencionaste tu cuarta posición en ese año en la internacional, ¿cómo llegaba SNK a esa primera experiencia internacional de Red Bull en España? Hermanito, muy emocionado. Sí, sí tengo que resaltar que como ya un par de meses, tres meses antes, estuve con la mayoría de ellos, con muchos en la God Level, en tres países, convivimos un montón de semanas juntos. Ya había una conexión y ya yo había como roto esa pared del solo los veo como ídolos y no los he tratado tanto y demás, no tenía tanta confianza. Ya ahí sí la tenía con muchos de ellos. Entonces, obviamente existía el respeto y demás porque el nivel de ellos es exageradamente increíble. Pero ya había un poquito más de confianza, ya ellos me conocían, ya venía de ganar la Jam, ya tenía un poco más de... Yo dije, ya ahora sí puedo mostrar y ellos ya saben que en cualquier momento voy a sacar el filo y voy a hacer mi trabajo. Pero sí llegué muy contento, más que todo por la experiencia, porque sin ofender a ninguna organización, obviamente la Red Bull, muchos empezamos viéndola hace un montón de años. Entonces es la competencia madre de las batallas que nos hace sentir en la panza esas mariposas, como cuando uno se enamora por primera vez y demás. Así es idéntico para los que amamos esta cultura y este circuito. Entonces me llevó como ese mismo sentimiento que te relataba anteriormente, o sea, una alegría, todo como nos trataban, como nos recibían, verlos a todos. Solo que esté el logo de Red Bull por allá o por allá en el salón en el que estamos compartiendo ya generan aura diferente. Entonces, muy, muy, muy... La verdad que para mí fue mucha alegría en un solo golpe realmente. No, pues, excelente y qué emoción, la verdad, escucharte, escucharte platicarlo, platicar tu vivencia así. Y pues nada, te quería preguntar cómo fueron ese camino, esas batallas, porque te enfrentaste realmente a gente muy favorita por el público, como lo fue Jace, que fue el subcampeón más votado, Sasko, que era el local, luego Bennett, que era el otro local, y al final, pues, estuvo ahí también asesino. ¿Cómo fue todo ese camino recorrido en esa internacional? La verdad que muy, muy, muy bonito y también, no sé si ya sabías, pero yo di un par de entrevistas de esa gira de medios que nos pone Red Bull y también otra que hicimos con el Bad Mowgli, con mi hermano Mowgli, donde él me pregunta en qué posición me veo y eso fue como un día o dos días antes de... Y yo le dije que en el podio, y él me vuelve a ver como sorprendido, como asustado, este quién se cree, porque se veía como que estaba aspirando a más de lo que la gente me creía capaz, porque al final del día yo sí me conozco y sé de lo que soy capaz, pero mucha gente no me conocía o los que me conocían no me habían visto mi mejor versión. Porque, bueno, lo de Jan fue importante para mí, para mi región, pero a muchas partes del mundo ni se enteraron, ¿me explico? Por más que había muchas figuras como Balleste, Raptor, Dominic, estaba creo que Letra por ahí, estaba bueno, había un montón de figuras, pero tampoco era el evento más famoso del mundo, como para que el mundo entero supiera quién era yo. Entonces Mowgli se impresiona un poco y le digo, sí, hermano, realmente vine a quedar en el podio mínimo y menos que eso no me voy a perdonar si no lo consigo. Y ya yo llevaba la convicción, me tocase con quién me tocase, yo dije, ya lo demostré en Jan con un montón de buenos, que incluso muchos están aquí, contra el que me toque voy a demostrar de qué soy capaz. Y bueno, al escoger las llaves, yo me puse en la primera batalla cuando me tocó y Jace me subió. Y nada, se nos dio, ganamos contra Jace, después venía contra Sasco. A mí me ayudó un poquito que la batalla de Lobo y Sasco fue muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces yo me encuentro después de esa batalla a un Sasco un pelín más desgastado de lo normal, que venía de darse fuertísimo con mi hermano Lobo, que es una bestia. Además, para mucha gente, no opino respecto al caso, pero para mucha gente piensan que ganaba Lobo, otros que ganaba Sasco. Y eso hizo que el público se inclinara un poquito hacia donde mí, que eso sí lo reconozco, el público de España, sin muchos conocerme, o tal vez ya la Gold Devil ya me habían visto, muchos se comportaron muy bien conmigo. No sé si favoreció que estábamos en Madrid y que lo de Keylor Navas en Madrid y demás, que lo aman y yo soy del mismo país. No sé qué serían los factores que influenciaron en eso, pero el público de España se comportó muy bien conmigo y al yo sacar a Jace dando un buen nivel hizo que todavía se inclinaran más. Ya la batalla contra Bennett sí la tenía bien complicada. Siento que tenían que alinearse muchos planetas y muchas cosas para poder ganarle a un Bennett que venía... Bueno, Bennett es el, ya vos sabés, Bennett es como el Bayern Múnich en el freestyle. O sea, como ellos son en el fútbol, que pierden o ganan, siempre juegan con clases, siempre juegan bonito, siempre juegan bien. Así es Bennett en el freestyle. Entonces, Bennett, puedes ver un Bennett buenísimo, exagerado o bueno, pero malo, cuesta muchísimo. Y ese día estaba en casa, con toda la confianza. Hubiese... Ya estoy ahí. Listo, listo, ahí te escuchas. No sé si el público español hubiese aceptado que le ganara otra vez un tico que venía a ganarle al local otra vez. Y tras eso él me la puso complicado. Yo siento que saqué cara respecto al montón de factores que tenía en contra, como obviamente el público full con él en ese momento. Él dando su mejor nivel en un estadio. Mi primera internacional extra mega grande, porque tras eso el escenario era 360. O sea, cualquier grito te abrumaba y te hacía vibrar el pecho en segundos. Entonces, y bueno, ya después en el tercer y cuarto, yo realmente, aunque no me creas, en lugar de... Obviamente estaba agradecido y demás, pero en el momento mi sentimiento era... Pude haber hecho más si estuviera en la final y ya no estuviera peleando el tercer y cuarto contra un asesino que estaba obviamente decepcionado de haber perdido. Triste, no nos íbamos a exigir ni él a mí ni yo a él. Entonces, fue como ahuevado un poquito, pero bueno, aquí andamos. Entonces, podrías decir, por ejemplo, que ese... Bueno, muchas personas ven ese tercer y cuarto puesto como la final de una nacional, porque te da el pase directo a la siguiente nacional. Entonces, dirías tú que ese no era tu sentir en ese instante. No, no, para nada. De hecho, si mi cerebro me lo hubiese dicho, como vos me lo acabas de decir, hubiese sido otra historia. Yo realmente tenía muchas sensaciones al mismo tiempo. Ya estaba logrando algo histórico para mi país, para mi carrera. Y yo sabía que para mí en uno de los mejores años del freestyle iba a significar para mí un montón de cosas buenas que iban a venir. Entonces, yo nada más ya quería como salir de eso y ya, ir a ver qué iba a pasar después. Si me lo hubiese encarado como eso que decís, como que era la final de una nacional, porque clasifico a la Inter y puedo tal vez el otro año juecear un montón de cosas y saber que estoy en la Inter de fijo, hubiese sido otra historia, obviamente, sin menospreciar a Mau, porque Mau es una bestia y que él lo hubiese pensado igual, me hubiese tirado para arriba en el momento en el que quisiera. Pero sí, sí, debía afrontarlo con otra forma, pero no me arrepiento tampoco. Siento que también estaba muy niño. Bueno, ya han pasado cuatro años de eso. Estaba muy maduro en cuanto a los aprendizajes que estaba llevando en tan corto tiempo. Entonces, estaba como asimilando muchas cosas y bueno, así lo encaré. No era la forma correcta, pero tampoco estuvo mal realmente. Sí, no, y además muchos también pensábamos que aunque Mau quedara tercero, como que teníamos las sensaciones de que ya era su última batalla en Red Bull. Al final no fue así, pero pues fue algo, un sentimiento ahí. Y bueno, damos un saltito ahí al 2020. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te fue en la pandemia, hermano? Pues bien, veras que se me dio bien por el hecho de que te mencionaba ahora que yo soy muy casero, soy muy de estar en la casa, muy de estar en familia. En el aspecto laboral se me cayeron muchas fechas, porque imagínate, venía de hacer lo que hice en el 2019, ya tenía gran parte del año vendido completo. Y bueno, pasa eso y se nos cae un montón de trabajo. Más sin embargo, salieron un montón de proyectos, hicimos comerciales para muchas marcas, hicimos la canción del equipo más famoso de fútbol de acá, del Zapriza. Y bueno, tuvimos mucho trabajo, pero la preparación sí fue muy diferente, porque la preparación fue sin un solo torneo de por medio, digamos. O sea, era full entrenar, entrenar, entrenar y cero competir hasta ese día. Sí. Y bueno, llega la Nacional, afortunadamente se hace, se hace sin público, al igual que a la postre la Inter. SNK queda bicampeón, el primer bicampeón de Costa Rica. Y llega la Internacional y, bueno, por tu puesto en la pasada, ¿qué presión sentías tú de esa nueva Internacional, tanto en tu país como a nivel internacional? Yo creo, hermanito, que más que presión, yo creo que, regreso otra vez a una de las cosas que te cité en el inicio, llega un SNK que ya había perdido esa hambre del año anterior, porque, como te decía, ya... Es que el hambre no es solo de comida, sino existe también esa hambre de victoria, esas ganas de ir por más. Ya llega un SNK un poquito más establecido, ya la gente me conocía mucho más. Y creo que esa chispita de hambre y de que no esperaran que el golpe fuerte viniese de mí, me hizo falta. Pero, sin embargo, me ayudó a dejarme claro de que me estaba haciendo falta. O sea, tenía que llevarme ese golpe para volver a recapacitar, a ganar fuerza. Y, si te soy sincero, volví a reencontrarme conmigo mismo y a reencontrar esa hambre hasta este año. Hasta este año y hace poco, y hace un par de dos meses, tal vez. Entonces, pero lo conseguimos, que es lo importante. Claro, claro, claro. Y, bueno, fue una estancia totalmente diferente vivirla sin público. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Es que no solo era sin público, sino que creo que la visión tiene mucho que ver para el Estado que esté teniendo el cerebro en cuanto a rendimiento. ¿Por qué? Porque si vos estás en un mirador, en una playa, en un bosque, obviamente por la vista entra todo, el cerebro se relaja y demás. Creo que ahí era una pantalla verde gigante. No sé la gente que sepa qué tanto afecta ese color en cuanto a lo cognitivo y demás. Pero sí, yo no me sentí muy cómodo, la verdad. Habían ciertas partes donde no podíamos pasar porque hasta ahí llegaba el diseño y podía parecer que estábamos caminando sobre el vacío o muchas cosas así. Pero sí, definitivamente no fue mi internacional en ningún aspecto. No me sentí cómodo. No me gustó tanto lo de la pantalla verde. Para nosotros, o sea, en el live se veía increíble, a mi gusto. Digamos que a mí me gustan muchas cosas, pero para nosotros sí era otra cosa totalmente. Claro, y totalmente entendible por lo que mencionas. Y bueno, vamos a dar ahora un salto de tres años que es la actualidad. Llega, bueno, un año antes llega Red Bull Centroamérica. Te quiero preguntar, ¿tú realmente cómo sentiste ese cambio de que ahora iba a ser una Red Bull Centroamérica y no una Red Bull Costa Rica como se venía haciendo en años anteriores? Vieras que a mí me alegró mucho. Primero por la región. Primero porque soy una persona que procuro no buscar solo el bien propio, no ser egoísta. Obviamente aseguro mis cosas, pero creo que también le venía bien a la región. ¿Por qué? Porque haría crecer a la región en total. No solo un país. De nada me sirve poder tocar diez veces en mi país y después de esas diez veces no voy a tener dónde competir, sino que suba toda la región. Es más mercado para todos realmente. Entonces, eso fue lo que, como lo vi en cuanto a percepción de una de las personas que venía labrando el camino de la escena actualmente, pero como competencia también le veía algo bueno, que ya yo era bicampeón en Costa Rica, entonces tal vez el público se iba a identificar un poquito más con el que no lo había sido. Claro. Entonces, más que todo así, los participantes y demás, entonces lo veía como una oportunidad de llegar a la internacional realmente como campeón internacional, porque vas a ganar una internacional que es una centroamericana. Entonces, lo veía así, ya a la hora de llegar y me escoge Éxodo en primera, en Dominicana, todo mundo quería que ganara Éxodo, entonces se complicó mucho, más sin embargo, creo que lo hice muy bien. Hace tiempo no veo la batalla, mi impresión era que antes de la réplica ganaba yo, sinceramente, pero no soy mucho de llorar, nunca posteé nada, nunca comenté nada hasta el día de hoy, imagínate, porque me estás preguntando, pero ya en la réplica sí me bajoné y él ganó totalmente. Tendría que analizarla ahorita, pero en caliente yo sentí que había ganado antes de la réplica realmente. Entonces, fue un poco molesto conmigo mismo porque me había preparado muchísimo, más sin embargo, hablando con Yarsi, él me dio un consejo y me dijo que lo más sano para mí y para mi entorno en cuanto a la escena, era no achacarle la derrota ni a los jueces, ni al público, ni al oponente, sino decir, si yo lo hubiese hecho mejor, hubiese ganado. Entonces, así no me lleno de rencores, no cargo con cosas que no tengo que cargar y me enfoco en mejorar. Entonces, así, en esa filosofía me muevo en esto desde esa vez. No, pues excelente y un shout out para el Yarsi El Yarsi es un maestro. Para mí, el MC de batallas más importante de la historia del Caribe en cuanto a nivel, en cuanto a aportes, en cuanto a todo. Para mí, él es un maestro y un pionero para un montón de nosotros. Y además, bueno, tuviste la oportunidad ya de compartir tanto en pareja, en dupla, como en equipos con él. es mi hermanito, el cabrón, es mi hermano. Excelente. Y ahora en la Red Bull Centroamérica 2023, ¿qué tal? ¿Cómo te viste? Era ahora en tu país. Claro. Había muchos nuevos freestylers queriendo representar a la región y ¿cómo te sentiste? La verdad, hermanito, que me preparé mejor que nunca poniendo como poniendo en práctica todo lo que había aprendido durante un montón de años, desde las derrotas hasta las victorias, todo, una recopilación y análisis de todo lo que había pasado para llegar hasta ese día y la verdad que no me iba a poder conformar con nada más que no fuese ganar. Desde el primer día lo dije, si no voy a ganar no me presento y trabajé mucho, lo complementé con unos consejos de otro hermano que se llama Adrián Peña Ninja que me dio unos tips ahí para oxigenar el cerebro, mantenerme más tranquilo y demás, que no me jugara una mala pasada la presión porque estaba en mi país y demás, la gente que quería el tricampeonato, el público quería e incluso yo no me iba a perdonar poder tener la oportunidad de coronarme tricampeón de Red Bull, bueno, porque para mí es un tricampeonato aunque sea centroamericana, entonces no me podía perdonar perderlo una vez más, entonces se nos dio, pero sí me enfoqué mucho, me concentré y lo veía como un sueño y también como un paso de cara a la Inter porque creo que vamos a demostrar por qué soy tricampeón realmente. Excelente, ahora que mencionas eso del tricampeonato, ¿cómo te sientes tú de ser parte de ese grupito muy minúsculo de competidores que han logrado ganar tres veces ya sea tres nacionales o ahora como esto sería dos nacionales y una internacional? Pero sigue siendo un tricampeonato, ¿cómo te sientes al respecto? Súper, súper orgulloso de la constancia más que todo por todo el trasfondo que hablábamos anteriormente, todas las caídas y caídas hasta llegar a conseguir la tan ansiada y primera victoria en Red Bull en cuanto al campeonato. Orgulloso de mí porque no desistí el montón de veces que sentí que debía hacerlo y igual me mantuve fuerte cuando alguna parte de mí me decía que renunciase y buscase otro camino y realmente también creo que a nivel exterior, o sea, lo que está más allá de mí, creo que es demostrarle al mundo que en ningún momento fue suerte lo que me ha pasado, en ningún momento fue que se alinearon las cosas para que yo lograse lo que he logrado ni en Jam ni el día de la Inter de que quede cuarto ni en las otras nacionales y creo que también que el tercer, la tercera corona sea en una centroamericana le agrega mucho más peso que si la tercera corona fuese en Costa Rica también porque dirían a este maestro solo gana en Costa Rica, solo gana cuando hay puros ticos porque bueno, gané la centroamericana en Costa Rica pero había un montón de otros países con jueces cero ticos, puros internacionales, entonces creo que le agrega mucho peso, me consolida creo que en una posición muy favorable en cuanto a la región, no sé si habrá si habrá otro MC con ahorita mismo con con la misma trayectoria o los mismos logros pero pero si me si me consolida y me pone en una posición muy favorable y obviamente muy muy agradecido. Y dentro de esa Red Bull Centroamérica de este año en lo personal la batalla contra Eros fue yo creo que el boom de esa centroamericana ¿cómo cómo te sentiste ahí enfrentando a tu compatriota que si no mal recuerdo ya era la tercera vez que lo cruzabas en en Red Bull? No, súper súper contento primero porque yo bueno si vas a ver siempre que me preguntes voy a asimilar con alegría porque creo que uno es afortunado de poder vivir este tipo de cosas que uno antes solo soñaba pero me encuentro con un Eros que viene súper fogueado súper afilado de México estuvo allá creo que seis cinco meses compitiendo ganando muchas compas de plaza entonces la gente también tenía un un respect y y un apoyo con él también conmigo igual entonces era como un choque de titanes en casa y no había es cosa de nada los dos éramos locales teníamos que ir a matarnos creo que hago un buen un buen primer minuto pudo ser mejor pero estuvo bien creo que para hacer minuto de propuestas estuvo bien él hace un segundo minuto el minuto de respuesta era increíble y noté que en el segundo o sea bajó mucho y yo en el segundo me mantuve súper bien creo que fue mi mejor minuto en cuanto a respuesta entonces yo percibía en el momento no he visto el video te mentiría ya esta semana me toca verlo de hacer el análisis y demás pero yo percibía que no había réplica en ese momento fue un voto para mí y dos réplicas y yo tengo eso que a mí cuando me dan réplicas me desmotivo me bajoneo un poquito y dije no Sergio ya no te lo puedes permitir y el enfoque y la calma y todos los los factores que te explicaba anteriormente que venía trabajando me ayudaron a mantenerme firme y bueno creo que ya en la réplica si lo pudimos dejar claro y demás entonces pero no súper contento ya es como un clásico acá entre él y yo creo que ahorita somos de los que estamos trabajando más fuerte hay un montón pero de los que estamos demostrando bastante y nada súper contento por él también que le tengo mucho aprecio y ahorita estamos en una internacional creo el sábado que los dos estamos ojalá se dé otra otra batallita por allá sí de hecho mucho público lo candidateaba para ser campeón centroamericano y sobre todo muchos muchos de acá de México porque realmente han visto su nivel en plaza y créeme que es muy 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 bueno ese ese buenero y bueno ahora eres el campeón de Centroamérica ¿a qué va ese único a esta internacional de Colombia 2023? creo que no me podría permitir algo un logro más pequeño que el del 2019 realmente sé que hay muchas circunstancias sé que la escena no es la misma sé que yo no soy el mismo pero creo que todo ahorita si lo vemos desde un punto analítico es mucho mejor que antes la escena está mucho más madura los MCs llegan mejores versiones está el pique el pique perdón de Chuty asesino que todo mundo está dándole como mucho mucho ojo a eso puede hacer que muchos de los que estamos pasando desapercibidos aprovechemos el momento en el que tengamos que entrar de buena manera entonces creo que no me podría permitir algo menos de lo que pasó en España que fue un cuarto lugar y obviamente siempre aspiro a ganar no me importa quienes estén los respeto a todos obviamente no les falta el respeto a ninguno ellos todos la mayoría me llevo muy bien y me conocen pero si me presento es con la convicción de ganar y no voy a aceptar algo menos de lo que logramos en España y ahora que hablas de asesino y Chuty tú consideras que es esta lista de la internacional como la mejor lista en la historia de Red Bull que es como lo está catalogando cierta parte del público es muy buena la lista yo creo que ya eso sería muy subjetivo realmente porque varía mucho por el gusto de los MCs porque para mí la del 2019 estaba muy picante también estaba Bennett estaba Wos estaba Trueno estaba Asesino estaba el mismo Carpe estaba Bennett estaba Balleste había un montón muy buenos estaba Chang estaba mi hermanito de Chile el Joker estaba bueno había un montón muy pesada estaba esa lista también entonces habría que analizarlo por gusto propio pero si es una de las mejores listas sin duda de la historia yo creo que no hay un no hay un rival fácil no hay un rival fácil muchos son muy experimentados son muy pocos los que van como con poquitas tablas por decirlo en escenarios de este tipo todos han sido campeones no solo en esta competencia sino en un montón de competencias la mayoría son referentes de su país y bueno está el Chuty Asesino que es el el tú a tú que traemos de la última década del freestyle entonces también es muy icónico y para todos nosotros formar parte también es muy importante excelente excelente hermano y bueno el competidor anterior a ti siempre deja una una pregunta para el siguiente Jesse Pungas fue el anterior y dejó la pregunta de dejarías de freestylear o de competir que preferirías de competir de competir definitivamente sí totalmente yo 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 dejaría de pregunta algo algo así como random como tipo ping pong de hecho el siguiente invitado es Chuty así que él sería el que responda tu pregunta entonces decíle si vas a escoger Asesino en primera excelente 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 para ayudarte en la entrevista sí 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 que se moje que se moje Chuty sí 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 y bueno para cerrar SNK te quería preguntar sobre lo lo que dice la gente y cuál es tu tu perspectiva de el freestyle se está muriendo que ya no es lo de antes entonces qué opina SNK yo digo que el freestyle está cambiando de piel realmente el freestyle está renovando sus líneas y no hablo de las del rap no hablo de las rapeadas sino que nuestro ejército está sufriendo bajas y los más resistentes y los que realmente amen estar aquí en el campo de batalla con nosotros se van a quedar y como todas las generaciones van a crecer algunos van a buscar otros caminos van a venir nuevas generaciones para que el freestyle muera tiene que morir el rap y el rap nunca va a morir entonces es muy 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 difícil claro claro pues excelente bueno una última una última de qué qué diferencia hay ahora de que representaste a Costa Rica en el 19 y en el 20 y ahora representas a una región entera y cómo es que ir acompañado porque en teoría pues es tu compañero de región por éxodo a esta siguiente internacional creo que mucha más responsabilidad claramente misma responsabilidad de una magnitud superior a la anterior pero que contrasta también con la magnitud de experiencia que tengo ahorita sé lo que quiero sé a lo que quiero ir regresó algo en mí que había dejado de sentir por las competencias no por el freestyle realmente regresó creo que en la centroamericana se notó y nada realmente siento el apoyo me escriben de un montón de países si hay algún país por ejemplo como Guatemala que algunos obviamente comentan que yo no estoy muy al tanto pero obviamente uno ve que tal vez sentían que ganaba ritmo delia es normal porque si yo hubiese perdido los que estarían comentando ahorita serían puros ticos diciendo que me la merecía yo es lo normal que uno sienta como ese cariño por el compatriota y demás más sin embargo yo me siento contento de representarlos a todos no solo a la escena a distintos países sino a mi trabajo y el esfuerzo de mis compañeros que compitieron ese día para ganar y ir con eso súper contento voy a tener con quien entrenar porque me llevo súper bien con él somos muy somos muy amigos y nos entendemos muy bien nos conocemos muy bien creo que voy a aprender mucho de él esos días allá como siempre llegamos como una semanita antes él va a aprender también de mí y nos va a llevar a dejar la región lo más alto posible excelente y bueno esperemos que cumples tus objetivos tus metas gracias internacional y realmente yo creo que representas muy bien a toda la región centroamericana caribe gracias hermano yo creo que que la vas a la vas a romper ese chip que traes está muy 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 cañón hermano muchísimas gracias hermano gracias por el espacio vos sabes que respeto muchísimo a la página lo sigo y hablamos desde hace mucho tiempo y creo que es una de las páginas que aporta mejores notas muy constructivas a la escena entonces es un gusto estar estar con con ustedes por acá y nada un éxito también para ustedes en su proyecto pues muchísimas gracias y te reitero también otra vez muchísimas gracias por acompañarnos en este día y excelente excelente día y excelentes los que los que vengan y mucha mucho mucho éxito para para la inter hermano muchísimas gracias hermano un abrazo a ustedes también a la gente que se conectó y gracias por la invitación hermano bendiciones un abrazo